¡Hola a todos y a todas! ¡Bienvenidos y bienvenidas a mi canal un día más! Si esta es la primera vez que entras, me presento. Mi nombre es Clara y mi canal se llama Claridad Live. Si tú ya estás suscrito o suscrita a mi canal, pues bienvenido o bienvenida a un vídeo más. Hoy os traigo un vídeo que ya hacía bastante tiempo que os lo comuniqué por Instagram, que si no me seguís ya os lo dejo por aquí, claridad-live, mi TikTok es exactamente igual, por si queréis pasar un ratito de risa y divertiros un poquito, pues ahí tenéis. Y entonces yo hablé, ¿vale? Sobre un... hice una encuesta sobre... bueno, una encuesta, no me acuerdo, que sí, creo que sí, que en un... que si queréis un... este vídeo, que es una comparativa de dos labiales, ¿vale? Son dos labiales muy famosos, que ya estáis viendo en el titulito, que tampoco hay que ser muy listos. Hay que... es una comparativa de estos dos labiales porque son como los más buenos, ¿vale? A la hora de comprarte un labial mate, fijo, duradero... Todo el mundo te recomienda dos tipos de labiales, ¿vale? Dos marcas diferentes, así que a mí se me ocurrió, pues, hacer una comparativa. ¡Uy, uy, uy, mi gato! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo te he hecho me va la uña. Que, bueno, lo tengo aquí, ¿vale? Mirad, son estos dos labiales. Estos dos labiales. Tenemos por un lado L'Oreal Ultra Matte Liquid Lipstick, de la gama de Les Macarons, o Les Macarons, ¿vale? La primera gama de este es las que salieron, fueron Les Chocolates, ¿vale? Que eran como unos colores, y esta es la segunda parte, y le cambiaron el nombre, y con otros colores diferentes. En este caso, este es el color 838, espero que se vea. Más o menos, 838, así. Ya sabéis que esto no enfoca mucho. 838, 838, y bueno, mi experiencia, yo ya lo he probado, llevo bastante tiempo con los dos labiales, ¿vale? Pero voy a hacer un vídeo donde yo me lo voy a poner la mitad en cada labio, ¿vale? Cada labial en una parte del labio. Y vamos a ver, voy a comer, porque todavía no es la hora de la comida, van a pasar unas cuantas horas, y después os voy a grabar cuál es el resultado, cómo siguen esos labiales, con el paso del tiempo, de las horas, de la comida, del uso y todo eso, ¿vale? Para que veáis, y de verdad, comprobemos si de verdad merece o no la pena comprarlo, ¿vale? A ver, entonces, este es el 838, de L'Oréal Paris, Les Macarons, ¿veis? Esto de aquí. Y después tenemos por el otro lado, los famosos Mate Inc, de Maybelline. Los Superstay Mate Inc, en Maybelline, New York. Entonces, en este caso, tenemos el número 30, Romantic. A ver si podéis verlo por ahí, si se ve bien. El día que yo enfoque, aquí se ve mejor, 30. Son dos colores parecidos, ¿vale? Este costó 8,50 euros en Primor, el Superstay. Y este no me acuerdo... Ah, bueno, no, mentira, esto fue un regalo, esto fue un regalo. Entonces, este no sé el precio, pero creo que más o menos por ahí, ¿vale? En Primor, ya sabéis que esto, por ejemplo, está mucho más barato. Hay colores que están a 5,49 y creo que están en Druni y en Maquillalia también al mismo precio. Así que, si queréis ir a comprarlo, pues ya sabéis dónde. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a ponerme la mitad en cada uno. Los aplicadores son parecidos, ahora mismo lo vais a ver. Yo voy a aplicarme primero en la parte de aquí, mi izquierda. Para vosotros la derecha, creo, si no calculo mal. Mi izquierda, ¿vale? Vamos a ponerme, me vamos a ponernos esto de aquí. ¿Veis el color? El color es super fucsia. Y me voy a acercar, a ver si no tengo el móvil ni nada, me lo voy a poner en la mitad del labio. ¿Listo? Ya tenemos el Super Stay, número 30 Romantic, en mi izquierda. Y ahora vamos a colocarnos el otro, el del... Que nunca me acuerdo de las marcas, lo voy a mirar. Que nunca me acuerdo. El de Macarons, de número 838. Este huele, este huele mucho mejor que el otro. El otro apenas huele, tengo un pedo por aquí. Y este, este tiene el aplicador, mirad. ¿Veis? Es como un poco así, cóncavo o convexo, como se llame. Ya dándoselo de matemática. Y me lo voy a poner. A ver, lo voy a acercar un poquito porque trae muchísima cantidad. Ahí. El pulso como el tobillo es un palo, ¿entiendes? Vale, ya nos hemos aplicado los dos. Por lo que se puede apreciar así de principio, este... O sea, este como que parchea más y se va más el color, el matte ink. Fijaros que para la mayoría es el más bueno. Y yo creo que puedo dudar. Y aquí tenemos... ¡Qué es la carajo! Pesado. Y aquí tengo el otro, ¿vale? Nunca me acuerdo el nombre, el de macarons. Entonces, a simple vista se ve el color, yo creo que sí, ¿no? Este es mucho más oscuro. Y este es más clarito, ¿veis? Aquí ya como que ha perdido un poco de color y me lo acabo de poner. Y nada, que vamos a esperar el paso de las horas y a ver cómo está. Vale, ha pasado ya unas cuantas horas, dos o tres horas. Y tengo que decir que... Me creía que el momento se estaba yendo por la... Se está yendo por la... No. Bueno, han pasado como un par de horas solamente, ¿vale? Y quiero grabaros ahora porque creo que me parecería suficiente. Porque resulta que he comido, ¿vale? He comido y bebido, sí. Y esto es lo que ha pasado tanto en un labial como en el otro. Recordaros que aquí está el super este y aquí está el otro. Mirad. Así ahora mismo parece que no hay nada. Pero... Sí quita. ¿Veis? Sí quita. Es que no sé qué deciros. Para comer y para beber, yo no sé. Es que yo no sé si es la estructura de mis labios, que es así como un poco para afuera. Todo que está con la boca así. Hola, ¿qué tal? No me... No me gusta. Es que a ver, es que a ver. Es que me gustan los dos labiales, ¿vale? Los dos son buenos, ¿vale? Pero es que... Vale, yo creo que el de L'Oreal es un poco peor, ¿vale? Al principio me gustaba más, pero creo que el de L'Oreal es un poco peor. Y que el de Maybelline, que es el de este lado, está mejor. Pero es que si os digo la verdad, yo no sé ya si es que son mis labios. Estoy empijada ya. Es el labial. Es mi forma de ponerlo. No lo sé. Pero es que yo... Mira, ni Super XEI, ni Maybelline, ni L'Oreal, ni... Ni yo qué sé. Es que yo ya no sé qué labial... No sé. Pero si me tuviera que quedar con uno, creo que me quedaría ahora con el resultado, con el Mate Ink. Porque noto como que... No sé. Dentro de lo que se ha quitado... Un poquito, un poquito más, creo que sí se queda. Así que... Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta comparativa de los dos labiales. Que me dejéis en comentarios cuál es vuestro favorito de los dos. Que me digáis si existe otro labial que no se te quite la línea de agua esta. Malaje. Y que me lo recomendéis. Da igual si es de alta gama. Yo quiero saberlo porque dije si hay uno que de verdad, de verdad no te quita la línea de agua. No sé. O lo mismo yo que soy muy salivosa. No lo sé, hija. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal. Seguidme en Instagram. Que es claridad-bajolive. En TikTok es exactamente lo mismo. Y nada, nos vemos en el... Mi pelo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!